Así ya. Linda, pidieron dos panes más. ¿Los haces? Iré por los ingredientes que faltan y regreso. Está bien. ¿Qué estás mirando, amigo? ¿Qué pasa? Mira, Selim. Sería maravilloso si pudiéramos aclarar algo. ¿Qué cosa? No le digas a Asiye, Linda. ¿Está bien? Y tampoco la toques. Ese es un problema grande. Cada vez que la tocas, yo me pongo nervioso. ¿Qué basura es esa, Doruk? ¿Eso es basura? ¿Cómo te sentirías si yo llamara a Linda, la chica que amas? Si le toco el brazo así, ¿eh? La chica que amas. ¿Asiye sabe de esto? Sí. Ella también me quiere. ¿En serio? Asiye y yo éramos novios. Todavía lo somos. ¿Tenemos algunos problemas? Pero solo eso. No sé por qué, pero no te creo nada. Por favor. ¿Por qué te mentiría? ¿Qué pasa, Selim? ¿Acabé con tus sueños? Asiye nunca te miraría. Amigo, búscate a otra. Para ya no tener ese problema. ¿Quieres el pan con queso? Asiye, ¿hay algo entre tú y este Dandy? Dice que ustedes están saliendo. ¿A quién le dices Dandy, idiota? A ti te digo Dandy, estúpido. Está bien, tú lo pediste. ¿Quieres más? ¿Imbécil? ¿No lo que haces? Ya está bien, solo déjalo. Ella me ama a mí, idiota. Eso lo decide ella. Lo único que quería hacer era acercarte a Asiye, ¿verdad? ¿Te gusta? Yo te voy a enseñar a no meterte con las novias de los demás. Te vas a repetir, imbécilo. A ella no le interesas. Asiye, espera, Asiye. Asiye. Ahora sí te voy a matar. Asiye, Asiye. Escúchame bien, amigo. Voy a parar ahora, ¿está bien? Ya no te voy a golpear, pero es mi última advertencia. Desde ahora dejarás a Asiye en paz. Estás despedido, fuera de mi restaurante. ¿Me vas a despedir? ¿Crees que me importa? Esos golpes fueron mi carta de renuncia. Llamada de Doruk. Asiye, contesta el teléfono. Está ocupado. No es posible. Ya fue suficiente. ¿Dorukatacol tiene la culpa? Ah, mira. El imbécil me llama Dandy. El tipo me llamó Dandy en público. ¿Qué hago? ¿Me quedo sentado como una maceta? No soy una maceta. No puedo quedarme así. Melissa, luces, por favor. Yo inicio. Adelante. ¿Por qué eres tan seca conmigo, princesa? ¿Acaso tú ya no me amas? ¿Es eso? Por favor, perdóname, mi príncipe. No sin el consentimiento de mi hermana. No escaparé contigo. Ni en el guión me dices que sí. Hasta aquí me dices que no. No me sorprende, princesa, ¿sabes? Otro rechazo, otra opresión. Ya me cansé. No estás acostumbrado al rechazo. Claro que es difícil, mi príncipe. No, ¿por qué sería difícil, mi princesa? Ya me acostumbré. Tú me acostumbraste. Honestamente, ¿por qué no contestaste mi llamada? Podría ser por tus tontos arrebatos de celos, mi príncipe. Así que es mi culpa, ¿no? Duru Katakul es culpable. El tipo me dijo, Dandy, frente a todos los clientes, me dijo Dandy. ¿Qué podía hacer? ¿Debí quedarme como una maceta? Ten piedad, princesa. Ten un poco de piedad por este caballero. Amigo, ¿qué sucede? Eso no viene en el guión. Están haciendo algo que no está en el texto. ¡No es posible! Chicos, ¿hay algún problema entre ustedes? No hay ningún problema. Entonces vamos a pegarnos al guión, ¿de acuerdo? Respeten el arte, ¿entienden? Pensé mucho anoche. Somos tan diferentes uno del otro, príncipe. Pero no importa qué haga. Yo no puedo terminar. No puedo enojarme contigo. Yo conozco tu corazón con ese niño descontrolado. No puedo vivir sin ti. ¿De verdad? ¿Sí me amas a Siji? Duru, que esa es mi línea. Ah, tu línea. Está bien. Entonces, por favor, acepta el collar que te obsequié. Si me muere algún día, puedes ver el collar y recordarme. No, no puedo. No podré vivir yo tampoco. Si te mueres, no podré respirar ni un momento. Me mataré. Porque yo te amo demasiado. Esta es una obra increíble. Es la mejor obra del teatro escrita en el mundo. Estimado señor director, ¿aquí no debería besar la princesa al príncipe? No, no es necesario. Pensé que sería bueno para la escena. No, no lo es. Está bien, está bien, suficiente corte. No funciona, maestra. No pueden hacer nada bien. No me dan lo que necesito. ¿Por qué no? Yo creo que estamos haciendo un buen papel. Vamos a ensayar de nuevo. ¿Desde el principio? Doruk, no digas eso. ¿Qué? Vamos a empezar de nuevo para que me vuelvas a abrazar. No, basta. Maestra, ¿y ahora qué hago? Ya se rompió. No funciona. No me gusta para nada. ¿Qué haremos ahora, princesa? Podemos esperar a que salgas del trabajo y dar un paseo. Ya no tengo trabajo, Doruk. ¿Cómo que ya no tienes trabajo? Yo tuve una pelea con Selim, no tiene que ver contigo. Porque yo le gusto, por eso no puedo trabajar ya con él, no puedo. Eso es, mi hermosa princesa. Estabas preocupada de que el tipo te molestara, que te acosara o algo, ¿verdad? Después de todo, tú ya tienes una relación. ¿No es cierto? Doruk, ¿por qué estás tan obsesionado? Todo el día me has estado preguntando lo mismo. Porque quiero saber qué es esto para ti realmente. Me diste esperanzas. Después enloqueces. Estás jugando con mis sentimientos. Ay, ¿qué estoy diciendo? No es posible. ¿Qué estás diciendo? No entiendo. No lo sé. Normalmente las chicas me dicen esas cosas a mí. Ahora yo te lo digo. Me convertí en un payaso, ¿no es cierto? Así que no te rías, te estoy hablando en serio. Está bien, está bien. Estamos saliendo, ¿sí? ¡Oh, finalmente! ¡Eso es, finalmente! ¿Por qué te resististe? Voy a preguntarte algo. ¿Tienes que irte a casa ahora o vamos a caminar? Voy a ir a una joyería, entonces sí. ¿A qué vas a una joyería? Voy a vender algo. Tenemos que pagar la renta. Ya veo. Ay, bueno. Si yo te diera dinero, existe la posibilidad de una pelea sin fin. Seguramente. Ok. Vámonos ya, tengo que pasar a la casa. Entonces vámonos, princesa. Déjame tomar esa hermosa mano. Mira cómo la tomo. ¡Corre! Te doy 500 liras. Está bien, de acuerdo. Pero, ¿de quién son? No me vas a meter en problemas, ¿verdad? Claro que no, señor. Son de mis difuntos padres. Necesitamos dinero. Está bien. Muchas gracias. Ya arreglamos esto. Entonces ya me voy. Nos vemos mañana en la escuela. Oye, ¿por qué te vas ahora? Pensé que caminaríamos juntos a la parada. Me encantaría, pero la maestra de química me dejó mucha tarea. Ya sabes, iré a casa a hacerlo. Entonces está bien. Nos vemos en la escuela. Pero no te puedes ir así, princesa. No te puedes ir sin que te abrace. Ahora puedes irte. Señor, hola. Solo vine a comprar los anillos que le vendió mi amiga. Si los ibas a comprar, ¿por qué me los vendió? Es un poco complicado, pero me llevaré los anillos. Son 600 liras. Está bien, no hay problema. ¿Puede ponerlos en una caja? Claro. Gracias. 300, 400. Aquí tiene. Gracias.